Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, como ya pueden haber adivinado en el título, pues acabo de ganar un sorteo realizado por la Escuela Quechua para Todos, en la que sorteaban justamente este diccionario práctico, Quechua Español, Español Quechua, aquí lo pueden ver, ¿no? Y bueno, es el segundo libro que gano en un sorteo, así que estoy muy feliz, gracias a los profesores Luis Pau, Carl Iberga, Lindo, Charles Medrano y Luz Castro, por esta iniciativa, por incentivar el aprendizaje de este idioma tan bello y tan lindo y tan importante que es el Quechua. Como ustedes, no sé si han visto videos pasados míos, yo estuve un mes y un poco más aprendiendo cosas básicas del Quechua, y la verdad es que me gustó muchísimo y quise profundizar sobre este idioma, porque no solamente es el idioma en sí, sino también cuando tú aprendes una lengua, lo interesante es que aprendes a conocer la cosmovisión o la forma de pensar de ese otro pueblo, de esa otra civilización, ¿no? Y eso es lo que aprendí con el Quechua, cómo la gente de la sierra, sobre todo la gente del sur, ve el mundo, la cosmovisión que tiene religiosa, social, en fin, la forma de tratarse entre hermanos, el tema de la comunidad y todo eso, se ve reflejado también en el idioma. Y eso fue lo que me gustó muchísimo del Quechua, además su sonoridad, ¿no? Suena muy bien, es un idioma muy bello, la verdad, y muy cariñoso, muy alegre. ¿No? Entonces, bueno, quería hablarles de este diccionario, es un idioma, es un diccionario que está, consta de dos partes, de varias partes, en verdad. La primera es que es un vocabulario de Quechua español, ¿no? En donde van a encontrar las palabras en Quechua, por supuesto, ordenadas alfabéticamente. También tiene una parte ilustrada, que me parece muy bonita, muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, el tema del Aiyu, la familia, el tema del Haguanchic, el cuerpo humano, ¿no? Las partes del cuerpo humano, hombres y mujeres. Los colores, que también es importante. Y los números, ¿dónde están? Acá están los números, ¿no? Los números, que también es importante. Y es bien complicado, además, porque son largos, ¿no? Porque recuerden que el Quechua, se aumentan las palabras, ¿no? Y las conversaciones formales o informales, las básicas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Ese tipo de cosas. Y el diálogo también con los adultos. Ahora, cuando recogí este diccionario, ahí en la sede que tienen en San Miguel, en la Casa de la Juventud en San Miguel, porque tienen varias sedes, me encontré con el profesor Luis Paukar, y él me explicaba que una de las partes importantes de este diccionario, y en sí de todo el idioma Quechua, es aprenderse los sufijos, ¿no? En toda la experiencia que tiene, dice que aprenderse los sufijos es parte importante del aprendizaje de este idioma, ¿no? ¿Qué cosas son los sufijos? Pues, por ejemplo, ¿no? Cuando, si mal no recuerdo, runa, es persona, ¿no? Es persona. En cambio, si tú le agregas el runa cuna, es personas, ¿entienden, no? Manta, por ejemplo, ¿no? Manta, acá dice, equivale a de o desde, después de. Por ejemplo, tú dices, dice, jainapunchau mantam kaipi karjanki, karjani, estuve aquí desde ayer. Y también indica el lugar de procedencia, que creo que es el más conocido, ¿no? Del manta. Por ejemplo, limamanta kani, ¿no? Yo provengo de Lima, que es el más conocido. Y así, etcétera, ¿no? Uno tiene que aprender sobre todos los sufijos para aprender de manera más rápida lo que es el quechua. Y la otra parte es el diccionario ya español quechua, propiamente dicho, también, por supuesto, en orden alfabético, ¿no? Entonces, quiero agradecer a Quechua para Todos por este regalo, por realizar este sorteo, y a todas las personas, pues, involucradas en este proyecto. Pueden encontrar Quechua para Todos en Facebook, con ese nombre, Quechua para Todos Virtual, Quechua para Todos también, con ese nombre, lo pueden encontrar en la página de YouTube, o en www.quechua-paratodos.com, o enviar un mail a informes, arroba quechua-paratodos.com, ¿no? Este es un diccionario que tiene 120 páginas, ¿no? Y dice acá, reúne más de 2.700 entradas de quechua español y español quechua de uso cotidiano, ejemplificadas con frases u oraciones sencillas. Además, cuenta con una larga lista de sufijos de la lengua quechua ordenadas alfabéticamente, y de igual modo acompañados de ejemplos sencillos, de manera que la persona interesada en aprender nuestra lengua milenaria encuentre en este diccionario una herramienta sumamente útil. Sí, eso es lo que me olvidaba. Cada palabra, cada sufijo, viene con un ejemplo, ¿no? Lo que hace mucho más fácil su aprendizaje. Pues bien, amigos, esta era la buena noticia que quería darle a todos y, ya saben, busquen a Quechua para Todos en Facebook y quizá les interese alguna de sus clases. Creo que alguna de ellas son gratuitas incluso, así que... Y tienen varios locales, así que los que están interesados, pues, aprovechenlo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Gracias.